¿Qué es el Consejo de la Universidad Politécnica de Valencia? ¿Qué es el Consejo de la Universidad Politécnica de Valencia? El desarrollo de estos trabajos va a salir también hacia San Francisco, a Estados Unidos, a terminar de formarse, porque la formación en estos sectores siempre hay que continuarla y empezar a trabajar también. Creo que es un orgullo para todos los nobeldenses contar con personas de este nivel y por tanto felicitarle y que nos explique un poco en qué son han consistido sus estudios y qué es lo que piensa hacer a partir de ahora. Bueno, primero muchas gracias al Ayuntamiento y al alcalde por haberme recibido y como lo he dicho, sobre todo animar a todo el mundo a que está claro que no todos vamos a recibir premios, no todos vamos a ser el número uno, pero creo que todos tenemos que aspirar a dar lo máximo de nosotros y si hemos conseguido eso todos podemos estar orgullosos de los nobeldenses. Y luego nada, yo estudié Ingeniería Biomédica, empecé a estudiar en Valencia hace ya casi 5 años y era la primera promoción de Ingeniería Biomédica. Y en otras universidades llevaba muy poquito tiempo, por ejemplo en Madrid o Barcelona llevaba solo un par de años. Entonces nos dedicamos básicamente, bueno nos preguntan si es más Ingeniería, si es más Medicina, pues sobre todo hacer eso en la Ingeniería, no es lo que más que nos enfocamos a los dispositivos médicos o en general a la tecnología sanitaria. Bueno, hacer ayudar desde la técnica a todo aquello que facilite la vida, que facilite, que mejore la vida de los pacientes, que facilite el trabajo de los médicos. Y nada, me gradué, pues gracias a Dios con muy buenas notas, eso me facilitó encontrar un trabajo rápidamente. Entonces durante un año he estado trabajando por una empresa que se llamaba Ingeniería Biomédica, ahora se llama AMOT. Y el año que viene, a partir de agosto, me iré a Estados Unidos, voy a allá al lado de San Francisco, a la Universidad de Berkeley, y voy a hacer un máster en Desarrollo e Innovación de Dispositivos Médicos. Pero sobre todo lo mismo, intentando facilitarle la vida a la gente y, no sé, como Schopenhauer decía que la salud no lo es todo, pero sin ella lo demás es nada. Entonces es nuestra forma de hacer feliz a la gente, no desde la técnica. Y luego también me gustaría, un objetivo que tengo un poco más a largo plazo, sería el desarrollo de dispositivos para el bajo coste. Porque, bueno, porque pienso que es la forma, la mejor forma en la que la técnica puede ayudar a todo el mundo, llevando la tecnología sanitaria a todo el mundo, a todo el planeta y de forma accesible. Y ojalá consigamos eso. Muy bien. Ya, pues sí, es complicado, no lo sé. Por ejemplo, bueno, ya te digo, dentro de un año estaré en Estados Unidos, cuando termine el máster no sé qué va a pasar. O sea, si sale ahí una oportunidad, ahí la verdad es que las oportunidades son mucho mayores. Entonces, si surgiera la oportunidad de estar trabajando en el desarrollo de dispositivos o simplemente, o también, ahora por ejemplo, estoy a nivel de ingeniería de campo. No, ya no solo desarrollando, sino implantando. Si surgiera la oportunidad de dedicarme a algo de eso allí, sería una buena forma de empezar a crecer. Y luego, bueno, a mí me gusta mucho la comunidad valenciana, me gusta mucho la terreta, me gustaría volver aquí. Y sobre todo, también fomentar la transferencia de conocimientos entre las universidades y la empresa. Sobre todo, el máster que voy a hacer es enfocado en cómo trasladar desde la investigación a la práctica clínica, cómo conseguir que los dispositivos realmente afecten a la vida de las personas. Cómo conseguir que realmente lo que un tío ha estado ahí años y años investigando, cómo hacer que realmente eso cambie la vida de alguien. Entonces, estaría bien empezar en Estados Unidos, pero luego me gustaría volver aquí y dedicarme, pues por ejemplo, una opción sería asesoría de cómo sacar adelante proyectos, montar aquí una empresa si tuviera alguna idea feliz, lo que me permitiera sacar un producto novedoso adelante. Y no lo sé, la verdad es que hasta ahora siempre he hecho planes de dónde iba a estar y luego nunca se ha cumplido nada. Gracias.